Tras el cierre de 16 establecimientos en el Centro Histórico por falta de permisos para la venta de alcohol, José de Jesús Salinas de Ávila, tesorero municipal de la capital, advirtió que continúan con la verificación en todo el municipio. Esto es tanto en beneficio del ciudadano que consume en estos lugares, que tenga la seguridad que está consumiendo alcohol no adulterado, que es el máximo. La penalidad que tenemos por no tener licencia es cerca de 19 mil pesos, es la sanción. Es por ello que invitamos a las personas que desean poner un establecimiento, no estamos cerrados, la presidencia municipal no se cierra que haya establecimientos. Lo que pedimos es que tengan orden, que nos apeguemos a las disposiciones de la ley de alcoholes estatal. El funcionario municipal detalló que ninguno de los 16 dueños de los establecimientos cerrados presentó pruebas para evitar la sanción. Actualmente el municipio cuenta con 1.210 licencias, entre particulares y cerveceras. En lo que va de la actual administración, solo se han aprobado dos nuevas licencias. El Pleno del Ayuntamiento está siendo muy cuidadoso. Creo que en el futuro valorarán ellos si dan una nueva licencia o no. ¿Cuánto cuesta? Una nueva licencia cuesta alrededor de 110 mil pesos. Con imágenes de Jorge Torres, para CISAP Noticias, Marta Villagrana. ¿Cuánto cuesta? Agradecimientos a los 12 mil pesos. ¿Cuánto cuesta? ¿Se vejo elzonones branded? ¿Escó reputation? ¿Cuánto cuesta?